RTA Noticias presenta Vive el Festival Información, entrevistas A vivir el festival Invitados Y todas las noticias del Festival Vallenato 2023 Vive el Festival En honor al Pollo Vallenato Hey Car Expo Festival Una gran feria para negociar Muy buenas noches Aquí estamos en Vive el Festival Un espacio en el que podrán sentirse Identificados con la cultura, el folclor Y la tradición que trae la música Vallenata Todo lo que debes saber además sobre la versión número 56 Del Festival de la Leyenda Vallenata Lo tienen aquí en Vive el Festival A pocos días Desde el inicio de la fiesta de acordeones Más importante del mundo El presidente de la Fundación Festival De la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Entregó detalles de este evento folclórico En Vive el Festival Les tenemos la entrevista Estamos ya próximos a comenzar La realización del 56 Festival de la Leyenda Vallenata En homenaje a Luis Enrique Martínez Prácticamente estamos comenzando este viernes 21 de abril Donde vamos a tener los 40 años del foro De hablar de la experiencia Hablar de la historia de la música vallenata Luis Enrique Martínez es considerado Uno de los padres de nuestra música vallenata Hoy por hoy vemos en la juventud La ejecución, el legado que dejó Luis Enrique Martínez Una ejecución impecable Donde se está mirando año tras año Que la juventud pone en práctica El desarrollo de lo que hacía Y ejecutaba Luis Enrique Martínez Entonces hay que mostrarle a las generaciones De donde nace De donde se da a conocer Esta forma de ejecutar La interpretación del acordeón Tenemos alrededor de 9 mil participantes En el desarrollo de este festival de la leyenda vallenata Con una connotación muy especial Que es que van a participar 9 países Entre esos está España Está Italia Está México Está Estados Unidos Panamá Tenemos también Venezuela Ecuador O sea, son países que han venido Mostrándonos y participando Que puede decirnos a nosotros Que muy pronto vamos a tener un rey extranjero Nosotros ya tenemos Primero que todo La ubicación de todos los concursos Que van a ser en la Plaza Alfonso López Parque Recreacional La Pedregosa Vamos a tener La Feria Ganadera Y Parque de los Algarrobillos Vamos a tener Una presencia ahí En algunos Estamos Acompañando A las damas grises Como una parte social Una obra social Que tiene la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata En muchos años Con el fin de darle mejor orden Mejor oportunidad A todo lo que es el desarrollo del festival Y obviamente los conciertos Que a partir del Viernes 27 de abril Vamos a comenzar La parte musical Y pues Los espectáculos musicales Que presentamos en el Parque de la Leyenda Vallenata Amigos Les habla Rodolfo Molina Araujo Presidente Ejecutivo De la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Los invitamos A que se mantengan Pegados a la sintonía De RTA Noticias Porque ahí Donde se vive El Festival de la Leyenda Vallenata La Cámara de Comercio de Valledupar Y otras organizaciones Marchan ya a ritmo de Vallenato José Luis Hurón Con el acordeón en las manos Entregó detalles De diferentes aspectos Relacionados Con el Festival de la Leyenda Vallenata Lili Padilla Con toda la información Saludo a todos los televidentes De RTA Noticias Desde la Cámara de Comercio de Valledupar Porque ya inicia El Festival de la Leyenda Vallenata Aquí me encuentro Con el Presidente Ejecutivo De la Cámara de Comercio José Luis Hurón Márquez Que ya se encuentra preparado Con su acordeón Para el Festival Vallenato La fiesta más representativa A nivel mundial Bienvenido a RTA Noticias Bueno Un abrazo Un abrazo muy especial Para toda la teleaudiencia De RT Noticias Este canal es importante Está trascendiendo las fronteras Hoy nos están viendo en todo el mundo Y todo el mundo atento En qué va a pasar En la versión número 56 De Festival Vallenato E igualmente de la versión número 19 Expo Festival La vitrina comercial de Valleupar Para el Mundo Doctor, desde la Cámara de Comercio ¿Cómo se preparan para recibir A propios y visitantes En esta versión número 56 Del Festival Vallenato? Bueno Estamos trabajando con la tercera versión De Enamórate del Festival La fiesta del pueblo Mesas de trabajo Convocando a los gremios de la producción A la academia Al intergremial del Cesar A las autoridades del orden nacional Departamental y municipal Pero igualmente Estamos jalonando con mucha fortaleza Expo Festival Versión número 19 600 microempresarios Con tres concursos del Festival Vallenato Como es Piqueria Infantil Piqueria de Mayores Y Acordeón Juvenil Y una parrilla de artistas De música vallenata De lo más granado De esta región del país Así que estamos En estos momentos Modo Festival Invitando a todo el pueblo colombiano Y al extranjero A que haga presencia Del 26 al 30 de abril En esta fiesta Que es una fiesta nacional Igualmente estamos llamando La atención De los empresarios Microempresarios A no especular Con los precios A que no maltraten Al turista Y que los Que tienen hoy La responsabilidad De la movilidad De la ciudad También Traten a nuestros turistas Con cariño Con amor Y les enseñen La grandeza De la música vallenata Patrimonio cultural Y inmaterial De la humanidad Precisamente Uno de los temas Que han generado Incertidumbre Son los altos costos En los tiquetes ¿Cuál es ese llamado Para las autoridades? Bueno Hemos hecho El llamado de atención Al gobierno nacional Desde el presidente De la república Al ministro De transporte A la superintendencia De transporte Y tránsito A la aeronáutica Civil A las aerolíneas Especialmente A Avianca A que revisen Los costos De los tiquetes Muchos Turistas Compraron en viva Desde el año pasado Y hoy Todavía no se les ha Resuelto El problema Para nosotros Es muy importante Los ocho mil Turistas Que ingresan Por el aeropuerto Alfonso López Pumarejo De Bayupar Que son empresarios De alto nivel Que vienen aquí A utilizar hotel Restaurante Asisten a los conciertos Nacionales E internacionales Y dispersan Muchos recursos En nuestro territorio Esperamos la visita De más de Ciento cuarenta mil Turistas Que dejen dispersos En el comercio De Bayupar Más de doscientos mil Millones de pesos El vallenato Es Un patrimonio Inmaterial Y cultural De la humanidad Pero también Es la plataforma De reactivación Económica Hoy De caras A la transición Justa Energética Y a la diversificación Productiva Del veintiséis Al treinta de abril Los vallenatos Disfrutarán Del festival De la leyenda Vallenata En su versión Número cincuenta y seis Que homenajea Luis Enrique Martínez El pollo vallenato Desde la cámara De comercio De Bayupar Para RTA Noticias Lili Padilla Informa con la cámara De Martín Saucado Pero sin antes Tocarles un poquito De verlo Con el tradicional Desfile de Jeeps Willis Parranderos Se prenden los motores De toda la programación Del festival Vallenato En su versión Número cincuenta y seis Con un recorrido De más de dos horas Se tomarán estos carros El veintidós De abril El sábado En un evento Lleno de folclore Y música vallenata El tradicional De los Jeeps Willis Parranderos Que impulsa La fundación Festival de la leyenda Vallenata Se realizará este sábado Veintidós de abril Como un abre bocas De lo que será El festival Vallenato Dos mil veintitrés Como es de tradición Todos los años Como abre bocas Del festival Realizamos El desfile De Willis Donde vienen De todas partes Del país Y este año La fecha Es para el Veintidós De abril Sábado Veintidós de abril A las tres De la tarde Nos estaremos reuniendo En el parque De la leyenda Vallenata Los amantes De este particular Recorrido Que se empezó A desarrollar Desde el año Dos mil nueve Encenderán sus motores Desde el parque De la leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera Que es el punto De partida Haciendo un trayecto Por diferentes calles De la capital mundial Del Vallenato Donde disfrutarán De una tarde Llena de música Que evocan Las tradiciones Propias de la cultura Los vehículos Parranderos Alegrarán las calles De Valledupar Con esta particular Caravana Que busca preservar Las tradiciones Y cuida las costumbres De los amantes Del Vallenato Que viajaban A pueblos cercanos Promoviendo la cultura La siembra de los árboles Es muy importante Para todo el mejoramiento De nuestro ecosistema Así como para Los seres vivos En general Los árboles Ellos ayudan A capturar El CO2 Y a liberar oxígeno El proceso de siembra De árboles De la compañía Drummond Se adelanta En dos vías Una En las áreas Que fueron objeto De minería En las cuales Este año Hemos sembrado Alrededor de 72.000 árboles Y otra A través de nuestro Plan de Compensación Forestal En las cuencas Del Arroyo San Antonio La compañía También cuenta Con un programa De donación de árboles Para nuestros Trabajadores Y comunidades El objetivo Es incentivar En ellos Una conciencia Ecológica Y así contribuir A hacer una minería Con un impacto Positivo En nuestra región Expo Festival Una gran feria Para negociar Este maravilloso Centro comercial Sede de nuestro Expo Festival También será El epicentro De varios concursos De la fundación Del Festival De la Leyenda Vallenata Feria y Festival Una combinación Para disfrutar Viernes 27 de abril 10 de la mañana Ronda Piqueria Infantil Y 2 de la tarde Piqueria Mayores 28 de abril 10 de la mañana Segunda ronda De Piqueria Mayores Gran final De Piqueria Infantil 2 de la tarde Y el 29 de abril Semifinal Concurso Piqueria Mayores Vive la feria Y el festival En un solo lugar Expo Festival La vitrina comercial De Valledupar Para el mundo Más rápido motos Llegó a Valledupar Para quedarse Y brindar la oportunidad De equilibres tu moto En solo 18 meses Nos encantó La gran posibilidad De venir a Valledupar A ofrecer el excelente servicio Y ampliar un portafolio A todos nuestros clientes Inversionistas También puede ser Inversionista Con una rentabilidad Respaldada Y garantizada Apoyar para que otras personas Tengan su moto propia Comunícate hoy Con Más Rápido Motos O visita su sede En Valledupar También en Montería Cincelejo Y Medellín Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud de calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio Las puertas del centro comercial Unicentro Se abren Para que visitantes Y locales Visiten cada uno De los stands Que tenemos En Expo Festival La vitrina comercial Más importante Del departamento Del Cesar Realizada por la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Totalmente gratuito Te esperamos Valledupar Se viste De acordeón Y se viste De rey de rey En cada abril Valledupar Se convierte En la casa grande De puertas abiertas Para recibir A los turistas De todo el mundo Que vienen a disfrutar Del Festival Vallenato Nuestra cultura Música Gastronomía Y la alegría De nuestra gente Invita Geicar Agregados Vétreos Concretos Prefabricados Y mezcla Asfáltica Geicar La huacharaca Es un instrumento De rascado Según los historiadores E investigadores Del Vallenato Es originaria De los pueblos Indígenas De la Sierra Nevada De Santa Marta Es un instrumento Elaborado De caña O lata De forma cilíndrica Con ranuras En toda su extensión Y se frota O toca Con un trinche De madera Con palillos De alambre Nunca reniego De mi existencia Para el fracaso Tengo valor Yo soy un hombre Y no me acobardo Los indígenas La utilizaban Para imitar El sonido Del ave Llamado Huacharaca Entre los más Destacados Huacharaqueros De la música Vallenata Se cuentan Álvaro Ñame Mendoza Ganador De 10 festivales Odacir Ñeco Montenegro Adán Montero Abel Suárez Donaldo Enrique Martínez Jesualdo Zurdo Ustaris Virgilio Barrera Y Adalberto Mejía Cuando yo era Pequeño Pues yo soñaba Con ser Cantante Y acordeonero Era lo mío Entonces Mi abuelo Pedrito Mendoza Hermano De Julio Mendoza Papá de Colacho Los dos tocaban Acordeon Y por ahí Baja la venda musical Para nosotros Yo pienso que a la edad De 10 A 11 años Tuve mi primera Huacharaca Ya cuando me vine Del pueblo De Caracolí Y aterricé En San Juan Del Cesar Ya no me interesaba Mucho El acordeón Pero si me interesaba Era el canto Y el instrumento Que lo veía Como más fácil Para Para cantar Y para Y para darme a conocer Era la huacharaca Y Quien me descubre Por primera vez Para presentarme Como cantando Y tocando huacharaca Es el rey Vallenato Sido Mesa Ya los huacharaqueros No tocan No tocan Como toca Como tocaba Un Adán Montero Como tocaba Un Adalberto Mejía Como tocaba Un Virgilio Barrera Yo le prendí A ellos La escuela Nunca perdí Las raíces Esos fueron Mis tres formadores En la huacharaca Yo de aquí Le mando un mensaje A la nueva generación Que hay muy buenos Hay muy buenos Pelado Nuevos Que tocan Muy bien La huacharaca Pero que deben De sostener Las raíces El periodista Y cronista Juan Rincón Vanega Se ha desempeñado Desde hace Más de 17 años Como jefe de prensa De la fundación Festival de la leyenda Vallenata Esta pluma Del periodismo Nos contó Su experiencia Gran parte de su vida Ha dedicado El periodista Cronista Y escritor Juan Rincón Vanegas A contar historias Anécdotas De la música Vallenata Mediante crónicas Trabajo Como que le ha permitido Gozar Del reconocimiento Que hoy en día Constructiva Una experiencia Muy llamativa Que me ha dado Grandes satisfacciones Porque he podido Conocer A los juglares A los grandes Escultores De la música Vallenata Y especialmente Contando con el apoyo De la fundación Festival de la leyenda Vallenata Para lograr Este trabajo Extraordinario Juan Rincón Ha escrito Múltiples historias De reconocidos Personajes Del folclor Como Náfer Durán Rafael Escalona Alejandro Durán Leandro Díaz Carlos Vives Emiliano Zuleta Entre muchos Juglares Compositores Y verseadores Que han perdurado En el tiempo También Ha escrito historias Para Consuelo Araujo Noguera La cacica Quien lo motivó A plasmar sus ideas Debido al gran talento Que le descubrió A la mayoría De juglares He tenido oportunidades De escribirles Empezando Por el maestro Alejo Durán Náfer Durán Todos 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 Calisto Ochoa Todos los juglares Que siempre Los tuve a mano Y también contando Con el apoyo De Consuelo Araujo Noguera Que fue Una dama Extraordinaria Que me dio Todo su apoyo Para que yo pudiera Escribir Crónicas Sobre los juglares Sobre los compositores Los verseadores Los cantantes Por alrededor De 17 años El escritor Se ha desempeñado Como jefe de prensa En la fundación Del Festival Vallenato La misma A la que le agradece Por sus logros Y crecimiento profesional Por lo que En esta versión Número 56 De la fiesta De acordeones Espera con expectación La realización De este evento Y este domingo Y este domingo 23 de abril También será un momento Ideal para compartir En familia En el recorrido Del desfile De piloneritos Infantil Estarán allí En la categoría Infantil Y juvenil Más de 50 grupos Danzarán Al ritmo del pilón A partir de las 3 de la tarde De este domingo 23 de abril Se desarrollará El tradicional Desfile De piloneros En las categorías Infantil Y juvenil La alegría Magia Y colorido De los niños Y adolescentes Se apoderan De las calles De Valledupar Durante el recorrido Que iniciará En la glorieta De los músicos Y finalizará En el colegio Nacional Loperena Serán en total 51 grupos De piloneras Que danzarán En las categorías Infantiles Y juveniles Tras varias semanas De preparación En parques E instituciones Educativas La confirmación De la fecha De este evento La hizo la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Junto con la programación Oficial De la versión Número 56 Del Festival Vallenato En homenaje A Luis Enrique Martínez El Pollo Vallenato Recobro Vida Es el nombre De la canción Del periodista Jolís Díaz Arrietas Con la que participará En el concurso De la canción Inédita En Viva el Festival Lo tenemos en exclusiva Una alegría muy grande Y darle la gloria a Dios Y las gracias a él Porque he venido participando Varias veces en el festival Hace como 15 años Participé Y pasé dos canciones A que las sonaran apenas Y ahora ocurre lo mismo Me las han preseleccionado Como hace unos 15 años Entonces una alegría inmensa Que se valore El tema mío Eso me hace sentir bien ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo llegó esa inspiración? ¿En qué aire la composición? La canción se llama Recobro Vida Recobro Vida Es una canción Que yo veo al nene Al hijo de Frank Mi nieto Lo veo jugando Lo veo desbaratando las cosas Lo veo que me tira la pelota Lo veo que yo Me esfuerzo a tirársela también Lo veo que llega a la casa Quiebra desbarata Así dice la canción Y eso me da vida Porque si me duele la rodilla Si tengo problemas de colon Si se me cae el pelo Si se me van cayendo las muelas Eso me da vida Me rejuvenezco Cuando lo cargo Cuando él se pone a ensayar Para pironerito Entonces yo viendo lo cargo Y él me dice Abuelo, soy el mejor De ahí salió la canción Bueno, yo en el pueblo Yo todo el tiempo Compuse canciones En Santa Marta Recuerdo cuando estaba en Santa Marta Mis primeras canciones Después en el pueblo Lo que decía el Moro Quintero O lo que decía Rafael Magarré La música está ahí La música está ahí Lo que hay es que cambiar ya De pronto la letra En cada abril Valledupar se convierte en la casa grande De puertas abiertas Para recibir a los turistas De todo el mundo Que vienen a disfrutar Del Festival Vallenato Nuestra cultura Música Gastronomía Y la alegría De nuestra gente Invita Hey Car Agregados pétreos Concretos Prefabricados Y mezcla asfáltica Hey Car Ya comienza el festival Vinieron a invitarme Ya se van los provincianos Que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron Preferí negarme Y no tenés que ocultarle A nadie mis motivos El motivo Que sea venir Al Festival Vallenato 56 versión Expo Festival Te espera en Unicentro Del 26 al 30 de abril Una fiesta De los empresarios Expo Festival Una gran feria para negociar Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Qué tal amigos? Les saluda Hugo Carlos Granados Rey de Reyes Del Festival Vallenato 2007 Los invito A seguir El Festival Vallenato Por RTA Noticias Expo Festival Una gran feria para negociar Expo Festival Hola amigos ¿Qué tal? Soy Gaby Arregocés El fundador Del Museo del Compositor Y desde aquí Te invito a vivir Esta mágica experiencia Artesanal En Expo Festival Del 26 al 30 de abril En el marco De nuestro Festival Vallenato Así que ya sabes Centro Comercial Unicentro Del 26 al 30 de abril Estás totalmente invitado Expo Festival Organiza Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Y el Festival Vallenato También tiene una programación Académica Que se ha generado Con el fin de Exaltar Pero sobre todo Conservar La tradición vallenata Y también las raíces De la música tradicional Serán dos espacios Un foro nacional Y un conversatorio Denominado Vivencias de el Pollo Vallenato Aquí están los detalles El auditorio Miguel Vicente Arroyo De la Universidad Popular Del Cesar Será el escenario Onde se desarrollará El Cuadragésimo Foro Nacional Sobre Folclor Vallenato A realizarse este viernes 21 de abril A las 8 de la mañana Este espacio Tiene el propósito De compartir investigaciones Donde se exalta La conversación De la música tradicional Vallenata Así como fortalecer Su estructura Vista desde su creación Hasta su reconocimiento Nacional e internacional Este evento académico Contará con la participación De siete panelistas Entre los que se encuentran El historiador y folclorista Tomás Darío Gutiérrez El médico y escritor Stevenson Barulanda El conferencista De la fábrica Conner Carlos Russo Alfaro El maestro Julioñate Martínez Entre otros De otro lado Este mismo viernes 21 de abril Se llevará a cabo A partir de las 5 de la tarde El conversatorio Vivencias del Pollo Vallenato En la emblemática Plaza Alfonso López Junto al tradicional Palo y Mango Un evento organizado Un evento organizado Por la Fundación Festival De la Leyenda Vallenata Y la Alcaldía De Valladupar Será un espacio Donde se conversará Sobre las anécdotas Y vivencias Del Pollo Vallenato Teniendo la presencia De familiares Y conocedores De su vida Y obra musical Y el periodista Carlos Mario Jiménez Llega una vez más A Vive el Festival Con un nuevo análisis De este evento Folclórico Declarado Patrimonio Cultural E Inmaterial de la Humanidad ¿Qué tal a todos? Muchas gracias a ustedes Por este gran espacio Que me brindan Para hablar de Festival Vallenato En el año 2023 Homenaje a Luis Enrique Martínez Hoy Quiero enviarle Un mensaje Muy especial No solamente A los participantes Sino a la ciudadanía Para que entren En modo festival Al final Las personas No saben Si la fundación Del Festival De la Leyenda Vallenata Si la alcaldía De Valledupar Si la gobernación Del Cesar Si el Ministerio De Cultura Son los organizadores De este gran certamen Que tiene Este año Homenaje a Luis Enrique Martínez El mundo entero Espera que Valledupar Abra sus brazos Que la ciudad Vuela o respire Acordeón Caja Guacharaca Versos Y repentismo Por parte de los compositores Es decir Conductores Amigos Mototaxistas Ciclistas Loteros Todo el que usted se encuentre En la calle Debe hablar por lo menos De Festival Vallenato Sabemos que no es una tarea fácil Es una tarea titánica No solo para los organizadores Sino también Para quienes vivimos Para los vallenatos El llamado Es para que amemos esta fiesta Para que disfrutemos Y pongamos en modo festival Nuestras casas Nuestros vehículos La ciudad entera Porque de esto Dependen muchas familias Y también La economía De la ciudad de Valledupar Y algo del departamento Del Cesar Entonces Los invito De la manera más respetuosa A que estemos En modo Festival Vallenato Recuerden que vamos a disfrutar A partir del 24 de abril Diferentes concursos Como la categoría infantil Y luego Las categorías mayores Aficionado O acordeonera Pero necesitamos El compromiso de todos Porque el festival Es de todos El festival Es Valledupar Hemos llegado al final De Vive el Festival Pero si quieren conocer Más detalles Sobre este evento Tan importante Para toda Colombia Y para el mundo Mañana estaremos En una nueva emisión Gracias por acompañarnos Feliz noche RTA Noticias Presenta Vive el Festival Información Entrevistas A vivir el Festival Invitados Y todas las noticias Del Festival Vallenato Dos mil veintitrés Vive el Festival En honor al Pollo Vallenato Hey Car Hey Car